El resultado para el número 18, Camino Díaz, 9 puntos en un tiempo de 101 segundos con 9 centésimas. El resultado para el número 18, Camino Díaz, 9 puntos en un tiempo de 1,5 puntos en un tiempo de 1,5 puntos en un tiempo. El resultado para el número 18, Camino Díaz, 9 puntos en un tiempo de 1,5 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 puntos en un tiempo.